Vamos a cambiar de tema enseguida porque ya está con nosotros nuestra siguiente invitada. Muchísimas gracias por nuevamente estar con nosotros hoy. A la cuenta de tres vamos a vencer el miedo a la ansiedad y a las crisis de pánico. Ok, bienvenida doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por tenerme aquí nuevamente. Ansiedad y crisis de pánico. Yo he escuchado a muchas personas que sufren ataques de ansiedad. Es más común de lo que pensamos, ¿verdad? 20% aproximadamente la población lo sufre. Wow, muchas personas. Tener un ataque de ansiedad, porque yo conozco a muchas amigas que me decían Tuvo un ataque de ansiedad, no me moví del auto. Yo decía, pero ¿cómo sé si tengo ansiedad? ¿Cómo es un ataque de ansiedad? ¿Qué experimenta la persona? Bueno, acumulación de estrés es lo que te lleva a tener ataques de ansiedad. Normalmente la ansiedad es importante y todos debiéramos tener un poquito de ansiedad para escapar de un peligro, no es normal. Pero cuando se pasa el límite, por ejemplo, wow, de la nada, tú sientes como que estás encerrado, como una claustrofobia dentro de tu auto, de momento, ¿por qué me siento tan ansiosa? ¿Qué está pasando? Es como que un pensamiento irreal se comunica contigo y tu manera de escaparte es eso, entrar en pánico. Que se dice que no es racional, porque de momento de la nada, esos pánicos aparecen. Aparecen por acumulación de estrés. Y en un momento determinado es una reacción del cuerpo o la mente decir, basta ya, o sea, así voy a reaccionar porque no estás haciendo nada por el estrés. Escape, huida. Salir de lo que estoy pensando, lo que me preocupa. Muchas veces se manifiesta cuando tenemos cambios de trabajo y lo tenemos ahí guardado por muchos años. Ellos me exigen un examen, tengo que cursar un año, tengo que hacer un examen final, acumulo el estrés o la aparición de un nuevo bebé, un nuevo trabajo, lo que sea. Todo lo que tiene que ver con un estrés acumulado explota a lo largo en un pánico. ¿Cómo explota? Porque ¿cómo me doy cuenta de que es un ataque de ansiedad? O es que tengo exactamente, o que simplemente es un problema físico que estoy presentando en el momento. ¿Cómo es un ataque de ansiedad? Se puede tener una predisposición genética de familiares y sabemos que normalmente estamos estresados, que de momento tenemos un poquito de ansiedad, somos personas un poco temerosas, como por ejemplo este momento escénico donde yo me tengo que presentar, algunas personas no están acostumbradas a esto. Bueno, es normal que tengamos un poquito de ansiedad. Eso se nota. Se presenta un estado como de desesperación por algo, ¿cierto? Sí, es como que te dicen, ahorita mismo hay un temblor y todo el mundo se manifiesta con ansiedad, pero pasa al límite y eso es entrar en pánico. Hay personas que yo pienso que reaccionan diferente a estímulos similares. Sí, correcto. Y muchas veces pues también culpamos o pensamos que una reacción es mejor que la otra y quisiera en realidad que desmintiéramos eso porque yo creo que todos somos diferentes y que en muchas ocasiones, por ejemplo, cuando yo trabajaba en los cruceros, cuando nos hacían el entrenamiento de seguridad identificaban esos roles y por ejemplo nos explicaban que una persona que de repente en un momento de estrés o de pánico es la que más quiere ayudar, esa es la primera que tienes que sentar y decirle, tú no haces nada, tú te quedas aquí y esperas a que todo el mundo... ¿Por qué un poco esto, manejamos el estrés diferente y qué es positivo y qué es negativo de esas reacciones? Bueno, la ansiedad o el estrés es un trastorno de la personalidad. Tiene que ver contigo mismo, con tu forma de ver, de vivir, de existir y normalmente las personas más calmadas son las que de momento tú no esperas una reacción de esta manera y con esta persona pues tú dices, bueno, esta es la persona que puede ser la indicada, pero en un momento de estrés y de pánico no se dice qué o cuál persona. Es lo que ocurre en el momento y es lo que tienes que hacer. ¿Se entrena uno para esto? Por ejemplo, una persona que ha vivido muchas situaciones difíciles, a lo mejor tenga una mente más fría y un temple un poco más calculador a la hora que ocurran situaciones de emergencia, ¿podría pasar? ¿O esto no tiene nada que ver? No, es que eso es... Desde que inicias y tú conoces a la persona, ya tú entiendes que la persona tiene algo de temeroso, algo de ansioso, algo de problemático y tú dices, bueno, esta persona creo que no es capaz, pero en el momento tú no sabes cuál es la reacción. Eso todo tiene que ver con el momento. ¿Qué pasa y cuál es lo que se está dando? ¿Puede la persona con un ataque de ansiedad afectar a otros o simplemente no debemos jugar y eso es algo que se da muy personal? ¿Cómo se maneja eso? Estamos hablando de trastorno de ansiedad. Crea en la persona síntomas que tú vas a notar. Por ejemplo, una persona ansiosa, le tiemblan las manos, le sudan las manos, le tiene palpitaciones. ¿Una persona muy nerviosa? Mira, las personas pueden ser nerviosas, pero llega un momento que tú dices, bueno, esto se pasó, mis límites y es ahí donde tú ves las urgencias, la gente en los hospitales pensando que tienes un dolor en el corazón, que te vas a morir, que tienes una enfermedad. Bueno, imaginaciones en la mente te llegan. Yo, por ejemplo, a mí, ahora que habla de señales de personas que son así y tal, yo conozco dos casos. Una de las personas manifiesta abiertamente su estrés, la otra no tanto y las dos tenían el mismo cuadro. O sea, personas que llegaron y un día se pararon y decían, y las dos tuvieron ataque de ansiedad, diagnosticado tal, medicamentura, terapia, lo que sea. Pero las dos personas eran diferentes totalmente, pero llegaron al mismo. Yo creo que, por ejemplo, mi pregunta es, ¿por qué pasa esto? Y la otra pregunta que le quería hacer era que, por ejemplo, yo siempre, que han venido especialistas a hablar del tema del estrés, hablamos de que el estrés es una reacción para salir adelante. Pero, ¿cuándo es una reacción para salir adelante? Y ¿cuándo también es como que estoy evitando la situación per se? ¿Me explicas con mi pregunta? Sí, sí. Bueno, el estrés es lo que pasa a los límites. La ansiedad te provoca, cuando pasa a los límites del estrés, provoca ansiedad. Estamos hablando que el estrés viene después de la ansiedad. Hay un trastorno de ansiedad generalizada, que lo tenemos todas las personas, ¿sí? Pero cuando te pasa el límite del estrés, entonces, ¿dónde viene el pánico? ¿Dónde viene el miedo? Y ¿dónde viene la reacción de diferentes tipos de personas? ¿Sí? ¿Me explico o algo más? O sea, no, está bien. Creo que ahí ya tenemos como una escala, lógicamente, de que acumulamos el estrés, cuando pasamos la línea del estrés, que ya no lo puedes controlar, entonces estoy en el estado de ansiedad. Y cada persona va a reaccionar de forma distinta. Y lógicamente entras posteriormente en un estado de pánico. ¿Cómo se diagnostica esto? Porque, por ejemplo, la persona lo sufre en situaciones determinadas, pero cuando voy a la consulta, si no estoy alterada, ¿cómo me diagnostican? Con los síntomas. Pues la persona llega. Muchas veces, cuando vienen a terapia, cuando vienen a consulta, las personas exactamente en el momento que se sientan a conversar contigo no tienen nada. Es decir, ahorita entré aquí y no me pasó nada. Estoy tranquila o tranquilo. Pero en el momento que salgo y voy al mundo exterior, entro en pánico, entro en ansiedad, entro en angustia. Yo conozco un caso, por ejemplo, una persona llega a mí que me dice que no, nadie me entiende, porque es como, yo me siento un ojo, no sé qué, yo estaba a punto de agarrar y de ver, el corazón se me quería salir de la nada, por lo general le ocurre en la noche. Ocurre en la noche. O se despierta, en la madrugada y estas cosas con estos ataques. Dice, la gente va a pensar que estoy loca, pero en verdad me está ocurriendo y tengo estos síntomas piscis, o sea, yo lo estoy sintiendo. Entonces, ¿sabes? Definitivamente tienes que ver un pez especialista. Normalmente la persona recurre a las salas de urgencia, al hospital y ahí le envían a un psiquiatra y nosotros como psicólogos hacemos las terapias para ayudar a la persona a salir del momento, pues tiene que medicarse al principio y después va saliendo al medicamento con terapias. Ok, para finalizar, quisiera que diera recomendaciones también para el entorno, porque a mí me ha pasado exactamente lo mismo que Erika, que estas personas que tienen estas condiciones, a veces como que, dije, sabes, yo no sé cómo explicarlo, o no quiero que la gente diga, es que, ay, esto es una tontería. Claro, sí, ¿por qué no lo es? Porque la persona, ay, pero ya, malo, relájate, ya no sé qué. Entonces, ¿qué hacemos las personas que estamos alrededor de personas con este trauma? Es demasiado angustiante para una persona que le está padeciendo. Tú tienes que vivirlo para saber lo que es, no se puede juzgar. Bueno, nosotros le recomendamos a las personas técnicas de respiración. Hay muchísimas técnicas que muchas personas no saben cómo, porque estamos respirando automáticamente, sin embargo, hay un ritmo de respiración que te ayuda a bajar el nivel de estrés. Por ejemplo, llevo la terapia de hipnosis y llevo a la persona de sensibilización sistemática. Lo llevamos a un momento donde ella se presenta en un momento angustiante y comenzamos a trabajar como si estuviera sucediendo en el momento. Ok. Esa es la parte. Y los medicamentos, llegar al momento, ¿sí? Porque la mayoría de los casos que no se pueden medicar o las personas que no buscan ayuda pasan entonces a las fobias. Las fobias es más terrible que los pánicos. Es como todo. Oye, vamos a tener una lección de este próximo tema. Las fobias es muy terrible porque de momento tú no entiendes por qué tú estás aquí, de momento sentada y alguien te habla un tema y ya tú estás temblando de la nada. Hay miedo, la antropobia, todo. Cuando hablamos de psicólogos, yo de una vez supongo que son temas de bienestar mental. Me pregunto, si esto es resultado de muchos pensamientos en mi cabeza, la mejor manera de atacarlo no sería simplemente contraatacar en el momento en que tienes esos pensamientos negativos que tienes. Pero las preocupaciones, ¿cómo puedes? De momento tienes algo que hacer. Por ejemplo, yo no tengo miedo escénico, porque hay muchas personas que están hoy aquí y saben que van a presentarse en televisión, pero pasaron toda la noche pensando la hora que me toca. ¿Qué vas a hacer durante todo ese tiempo? Tienes que buscar ayuda para que llegue el momento y pensar, bueno, no pasó nada, porque toda la noche preocupada, estresada, te lleva a un pánico. Porque el pánico también se acumula. Claro, porque vas acumulando semillas durante el tiempo. Y si cuando sales de aquí te encuentras con el estrés de los tranques y después te dicen que hay un familiar enfermo, tú entras inmediatamente en pánico. Doctora, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo este tema. A la orden, cuando quieran. Interesantísimo. A la orden. Sí, 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 sí. Recuerden redes sociales, hipnoterapiapanama.com y bueno, estoy en consultorios América. Hace un rato viene la información que pasamos en el sentido para consultar con la doctora. Usted no deje que te llegue a este ataque, a este estrés que definitivamente no lleva nada bueno y bueno, la próxima semana vamos a estar hablando de la foto. Así es, interesante tema. Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente.